Marca Romero, bien, buena pelota para Delgado, llega Delgado al área, quiere defensa, el primero del partido, penal, ah, Romerito, ah, pero Romero, penal, sí, o estamos todos locos, penal. Tan inocente, tan inocente, como lo engancha con el brazo, Rafael Delgado se deja caer, nos apoyamos en las imágenes, el enganche de Delgado lo toma del brazo y lo tira para atrás, tan infantil, tan infantil, increíble, bueno, la falta de experiencia del número 17, le puede dar 3 puntos a defensa. La defensa y justicia, increíble, bueno, Barbosa para poner el primero de la tarde, ya en el tramo final del partido, final para el halcón, Barbosa lentamente contra la pelota, ¡oh, gol! El tercer negocio con el 0 a 0, se encontró con una jugada perdida, una subida de Rafael Delgado con lo último que le quedaba, un penal muy inocente del chico Romero y la muy buena conversión de Barbosa. con mucha fuerza, difícil para el arquero, esquinado, y 3 puntos de oro para hilar la tercera victoria consecutiva.